Espérate, de ahí no va a salir bien. Espérate, todavía. Diablo, mira. Tres huele. Tu matillo, una vez estás rezando solo el día. Esa máquina está caliente. Ya, ya, güey. Esa máquina está que prender esa bola ya. Esa es lo que se llama. Recién hecho, pa' que no se quejen.